Cabeza, hombro, rodilla y pies, rodilla y pies Cabeza, hombro, rodilla y pies, rodilla y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pies, rodilla y pies Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Y pelo y caderas y mentón y cachetes Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón Y ojos y orejas y boca y espinillas Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Y ojos y orejas y boca y caderas Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Cabeza, hombre, rodilla y pies, rodilla y pies Cabeza, hombre, rodilla y pies, rodilla y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, un brazo, rodilla y pies, rodilla y pies Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe, dedo, bebe, dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? Hermano dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Yo digo hola muy contento, saludo a la gente que me encuentro Yo digo hola muy contento, saludo a la gente que me encuentro A veces me paro y hablamos los dos, y cuando acabamos decimos adiós ¿Qué tal es un saludo que suelo usar? Después también digo, ¿cómo estás? ¿Qué tal es un saludo que suelo usar? Después también digo, ¿cómo estás? Me gusta saludar con un ¿qué tal? Y cuando nos vamos, adiós, nada más Yo digo hola muy contento, saludo a la gente que me encuentro Yo digo hola muy contento, saludo a la gente que me encuentro A veces me paro y hablamos los dos, y cuando acabamos decimos adiós Tic toc, tic, tic toc, tic Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó, hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj La dos marcó, la rata huyó, hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj Las tres marcó, la rata escapó, hicoridicoridoc Tic toc, tic, tic toc, tic Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj Las cuatro marcó, la rata corrió, hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj Las cinco marcó, la rata gritó, hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj Las seis marcó, la rata chilló, hicoridicoridoc Tic toc, tic, tic toc, tic Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj Las siete marcó, ocho, nueve, diez, once Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj Las dos se marcó, la rata partió, hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, te asusto, dijo el reloj Me temo que sí, me voy de aquí, hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó, hicoridicoridoc El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama Repáralo con mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro Repáralo con mucho hierro, mi bella dama El hierro se dobla y rompe, se dobla y rompe, se dobla y rompe El hierro se dobla y rompe, mi bella dama Repáralo con alfileres, alfileres, alfileres Repáralo con alfileres, mi bella dama Los alfileres se oxidan, se oxidan, se oxidan Los alfileres se oxidan, mi bella dama Repáralo con mucho pan, mucho pan, mucho pan Repáralo con mucho pan, mi bella dama Ese pan se va a caer, va a caer, va a caer Ese pan se va a caer, mi bella dama Repáralo con oro y plata, oro y plata, oro y plata Repáralo con oro y plata, mi bella dama Oro y plata yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo Oro y plata yo no tengo, mi bella dama Aquí tengo un prisionero, prisionero, prisionero Aquí tengo un prisionero, mi bella dama ¿Qué te hizo el prisionero? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? Lo que te hizo el prisionero, mi bella dama Se ha robado mi reloj, lo robó, lo robó Se ha robado mi reloj, mi bella dama Por cuánto lo liberaría, liberaría, liberaría Por cuánto lo liberaría, mi bella dama Por cien libras lo libero, lo libero, lo libero Por cien libras lo libero, mi bella dama Las cien libras no tenemos, no tenemos, no tenemos Las cien libras no tenemos, mi bella dama Pues a la cárcel se irá, se irá, se irá A la cárcel se irá, mi bella dama Y un guardia le pondré, le pondré, le pondré Y un guardia le pondré, mi bella dama Y si el guardia tiene sueño, tiene sueño, tiene sueño Y si el guardia tiene sueño, mi bella dama Que se entretenga con una pipa, una pipa, una pipa Que se entretenga con una pipa, mi bella dama El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía pollitos Con un pío pío aquí, con un pío pío allá Pío aquí, pío allá, todos los pío pío El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía perritos Y en su granja tenía perritos Con un pío pío aquí, con un pío pío allá Pío aquí, pío allá, todos los pío pío El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía cerditos Y en su granja tenía cerditos Con un oink oink aquí, con un oink oink allá Oink aquí, oink allá, todos los oink oink El viejo McDonald's tenía un oink 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 El viejo McDonald señó una granja y en su granja tenía vaquitas Ya de mu mu aquí, ya de mu mu allá, ya de mu mu aquí, mu allá Todos los abismos, el viejo McDonald señó una granja El viejo McDonald señó una granja y en su granja tenía paticos Con cuac, cuac aquí, con cuac, cuac allá, cuac aquí, cuac allá Todos los cuac, cuac al viejo McDonald señó una granja Oh, mira esas estrellas, ¿no son hermosas? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo o en el mar, un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Cuando el sol ya se ocultó y la sombra nos cubrió Apareces tu estrellita con tu linda lucecita Estrellita, estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás ¿Dónde estás? Me pregunto qué serás ¿Dónde estás? Me pregunto qué serás En la noche siempre brillas aunque cierren mis cortinas Nunca dejas de brillar cuando el sol va a descansar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Iluminas el camino del viajero a su destino Lo que seas, no lo sé Lo que seas, no lo sé Aunque allí te puedo ver Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás 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 ¡Gracias! Die Leute im Bus gehen auf und ab, auf und ab, auf und ab. Die Leute im Bus gehen auf und ab durch die ganze Stadt. Die Hupe am Bus macht tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut. Die Hupe am Bus macht tut-tut-tut durch die ganze Stadt. Das Baby im Bus macht weh, 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 weh. Das Baby im Bus macht weh, 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 weh Die Räder am Bus gehen rundherum, rundherum, rundherum. Die Räder am Bus gehen rundherum durch die ganze Stadt. Die Räder am Bus gehen rundherum. Bingo, un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo. I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo. Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo. I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo. Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo. I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo. I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo. Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo. I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo. Bingo, un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo. I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo. I-N-G-O, 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 I-N-G-O y se llamaba Bingo. Y Huitzi Araña de nuevo se subió. ¡Pobre y Humpty Dumpty! ¡Siempre se está cayendo! Humpty Dumpty se sentó en la pared. Humpty Dumpty se volvió a caer. Ni todos los caballos ni los hombres del rey pudieron a Humpty Dumpty recomponer. Humpty Dumpty se sentó en la pared. Humpty Dumpty se volvió a caer. Ni todos los caballos ni los hombres del rey pudieron a Humpty Dumpty recomponer. Humpty Dumpty se sentó en la pared. Humpty Dumpty se volvió a caer. Ni todos los caballos ni los hombres del rey pudieron a Humpty Dumpty recomponer. Humpty Dumpty se sentó en la pared. Humpty Dumpty se volvió a caer. Ni todos los caballos ni los hombres del rey pudieron a Humpty Dumpty recomponer. Humpty Dumpty se sentó en la pared. Humpty Dumpty se sentó en la pared. Humpty Dumpty MC. El perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el tres, mis rodillas no son tres Bam, pao, pao, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el cuatro, en mi puerta ya ha tocado Bam, pao, pao, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el cinco, mi panal es muy bonito Bam, pao, pao, di guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el seis, juega y juega como beso Bam, pao, pao, di guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el siete, en el cielo se divierte Bam, pao, pao, di guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el ocho, se divierte como loco Pam, pa, pa, di, guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el nueve, al jugar se mueve y mueve Pam, pa, pa, di, guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el diez, y jugando es el rey Pam, pa, pa, di, guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando Witsi, witsi, araña, tejió su tela araña, vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Witsi, witsi, araña, de nuevo se subió Witsi, witsi, araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Witsi, witsi, araña, de nuevo se subió Witsi, witsi, araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Witsi, witsi, araña, de nuevo se subió Witsi, witsi, araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Witsi, witsi, araña, de nuevo se subió Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se volvió Y Jill tras el rodó Jack se paró y le dijo a Jill Dándole un abrazo Sacúdete ya que santas Vayamos por el agua Y Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Se la llevaron a su mamita que ama a su hijo hijita Jack se fue y a casa corrió tan fuerte como pudo El viejo sabio lo juró donde el chichón estuvo Y Jill llegó y se rió de esa cura tan fea Y su mamá la regañó por reír de pena ajena Pie derecho adelante, pie derecho atrás Pie derecho adelante y ahora a menear Haz el hokey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar Pie izquierdo adelante, pie izquierdo atrás Pie izquierdo adelante y ahora a menear Haz el hokey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar Mano derecha adelante, mano derecha atrás Mano derecha adelante y ahora a menear Haz el hokey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar Mano izquierda adelante, mano izquierda atrás Mano izquierda adelante y ahora a menear Haz el hokey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar Todo el cuerpo adelante, todo el cuerpo atrás Todo el cuerpo adelante y ahora a menear Haz el hokey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía pollitos Con un pío pío aquí, con un pío pío allá Pío aquí, pío allá, todos los pío pío El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía perritos Y en su granja tenía perritos Y en su granja tenía perritos Con un pío pío aquí, con un pío pío allá Pío aquí, pío allá, todos los pío pío El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja Y en su granja tenía cerditos Y en su granja tenía perritos 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 A B C T E F G H I J K L M N O P Q R S T U B W X Y Z Ahora conozco el A B C Canta conmigo tú también A B C T E F G H I J K L M N O P Q R S T B W X Y Z Ahora conozco el A B C Canta conmigo tú también Cinco monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Cuatro monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Tres monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Dos monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Un monito brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió Suban los monitos de nuevo a la cama No se encanta comer verduras ¿Verdad que sí? Verduras, verduras, qué ricas están Como la dulce miel, sois un manjar Nos gustan las chuches y los heladitos Pero la verdura es nuestro plato preferido Verduras, verduras, qué ricas están Como el queso fresco, sois un manjar Nos gustan las fresas y las mermeladas Pero también las verduras y ensaladas Verduras, verduras, qué ricas están Como el pescadito, sois un manjar Nos gusta el chocolate y las bananas Comeremos verduras, verduras, qué ricas están Como una sopita, sois un manjar Nos gustan las hamburguesas y las patatas fritas Pero las verduras son nuestras favoritas Somos las figuras Puedes vernos en todos lados Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en cualquier lado Yo tengo cuatro caritas Soy un cuadrado, muy cuadrado Soy un círculo, soy un círculo Y voy rodando, voy rodando Tengo solo un círculo, tengo solo un solo lado Yo soy un círculo y voy rodando Soy un triángulo, soy un triángulo Y yo tengo tres puntitas Solo tengo tres caritas Yo soy un triángulo, un triángulo Somos las figuras Nos puedes ver en todas partes Soy un rectángulo, un rectángulo Y soy más largo que el cuadrado Yo también tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Y en el cielo estoy muy lejos Cinco brazos tengo yo Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, un corazón Yo soy curvo e inteligente Soy una figura hermosa Soy un corazón, un corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy radiante y muy brillante Soy un diamante, un diamante Nosotros somos las figuras Puedes vernos en todas partes Quiero montar en ese autobús Quiero montar en ese autobús Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad Los limpiadores hacen swish, 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 swish Swish, 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 swish Los limpiadores hacen swish, swish, swish Por la ciudad El conductor del bus dice quietos ya Quietos ya, quietos ya El conductor del bus dice quietos ya Por la ciudad Los pasajeros suben y bajan Suben y bajan, suben y bajan Los pasajeros suben y bajan Por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip Pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip Por la ciudad Los niños en el bus hacen swish, 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 swish Por la ciudad Los padres en el bus hacen swish, 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 swish Los padres en el bus hacen shh, 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 por la ciudad. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van por la ciudad. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van, rodando van. Riga, riga, jig, jig, y nos vamos, hola, hola, hola. Aplaudimos y pisamos, y pisamos, y pisamos. Aplaudimos y pisamos, hola, hola, hola. Saltamos alto y bajamos, y bajamos, y bajamos. Saltamos alto y bajamos, hola, hola, hola. Riga, riga, jig, jig, y nos vamos, y nos vamos. Riga, riga, jig, jig, y nos vamos, hola, hola, hola. Subimos al tren y lo hicimos sonar, lo hicimos sonar Subimos al tren y lo hicimos sonar, hola, hola, hola Bese a mamá y abrase a papá, abrase a papá, abrase a papá Bese a mamá y abrase a papá, hola, hola, hola Riga, riga, jig, jig y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, jig, jig y nos vamos, hola, hola, hola Cabeza, hombro, rodilla y pies, rodilla y pies Cabeza, hombro, rodilla y pies, rodilla y pies Y ojos y orejas, y boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pies, rodilla y pies Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Y pelo y caderas, y mentón y cachetes Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Pies y barriga, brazos mentón, brazos mentón Pies y barriga, brazos mentón, brazos mentón Y ojos y orejas y boca y espinillas Pies y barriga, brazos mentón, brazos mentón Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Y ojos y orejas y boca y caderas Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Cabeza, hombre, rodilla y pies, rodilla y pies Cabeza, hombre, rodilla y pies, rodilla y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombre, rodilla y pies, rodilla y pies Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, déjame examinarla La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta, toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana, le dijo a la niña Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, estará perfectamente bien La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín Llegó el doctor y tocó la puerta, toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana, le dijo a la niña Anillo de rosas, flores y otras cosas Achis, achus y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas Achis, achus y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas Achis, achus y todos a caer Uno, dos, amarro el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los palos Siete, ocho, bien ordenados Nueve, diez, gallina de campo Once, doce, cavar y cavar Trece, catorce, me toca cenar Quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar Diecinueve, veinte Habrá que esperar Uno, dos, amarro el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los palos Siete, ocho, bien ordenados Nueve, diez, gallina de campo Once, doce, cavar y cavar Trece, catorce, me toca cenar Quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar Diecinueve, veinte Habrá que esperar Todos juntos, vamos a remar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Tres gatitos perdieron sus guantes Y empezaron a llorar Oh, mamita Los lindos guantes No vamos a encontrar Perdieron los guantes Es todo un desastre Y no comerán pastel Miau, 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 miau No comeremos pastel Tres gatitos Tres gatitos hallaron sus guantes Y empezaron a gritar Oh, mamita Los lindos guantes pudimos encontrar Hallaron los guantes Adiós al desastre Podrán comer pastel Miau, 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 miau Podremos comer pastel Tres gatitos usando los guantes Comieron el pastel Oh, mamita Los lindos guantes tuvimos que manchar Mancharon los guantes Es todo un desastre Los van a tener que lavar Miau, 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 miau Los tendremos que lavar Tres gatitos lavaron sus guantes Y los pusieron a secar Oh, mamita Los lindos guantes acabamos de lavar Lavaron los guantes Que buenos gatitos Por aquí huele a ratón Miau, 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 miau Parece que huele a ratón Cachetes gorditos Barbilla con hoyito Labios rosados Y lindos dientecitos Cabello rizado Bien peinado Ojos azules Muy, muy azules La favorita Eres tú Sí, sí, sí Cachetes gorditos Barbilla con hoyito Labios rosados Y lindos dientecitos Cabello rizado Bien peinado Ojos azules Muy, muy azules La favorita Eres tú Sí, sí, sí Uno, dos Amarro el zapato Tres, cuatro ¿Quién abrirá? Cinco, seis Recojo los palos Siete, ocho Bien ordenados Nueve, diez Gallina de campo Once, doce Cabar y cabar Trece, catorce Me toca cenar Quince, dieciséis A cocinar Diecisiete, dieciocho Pronto va a estar Diecinueve, veinte Habrá que esperar Uno, dos, amarro el zapato Uno, dos Tres, cuatro ¿Quién abrirá? Cinco, seis Recojo los palos Siete, ocho Bien ordenados Nueve, diez Gallina de campo Once, doce Cabar y cabar Trece, catorce Me toca cenar Quince, dieciséis A cocinar Diecisiete, dieciocho Pronto va a estar Diecinueve, veinte Habrá que esperar Ve oveja negra Tiene usted lana Sí o sí Tres sacos mañana Uno para el amo Uno a la dama Y uno para el niño Que vive en esa casa Ve oveja negra Tiene usted lana Sí o sí Tres sacos mañana Uno para el amo Uno a la dama Y uno para el niño Que vive en esa casa Ve oveja negra Ve oveja negra Tiene usted lana Sí o sí Tres sacos mañana Uno para el amo Uno a la dama Y uno para el niño Que vive en esa casa Ve oveja negra Ve oveja negra Tiene usted lana Sí o sí Tres sacos mañana Uno para el amo Uno a la dama Y uno para el niño Que vive en esa casa Cuidado Los monstruos han salido Si estás solo Llama a tus amigos Los monstruos y espectros Salen de recovecos Tu timbre suena ¿Oyes su cantinela? Hola Es Halloween Hola Es Halloween Hola Es Halloween Hola Es Halloween El aire está frío Y la luna llena Corre antes de que los vampiros te muerdan Las brujas cocinan Los zombies se aproximan Tu timbre suena ¿Oyes su cantinela? Hola Es Halloween Hola Es Halloween Hola Es Halloween Hola Es Halloween Es Halloween Cuidado Los monstruos han salido Si estás solo Llama a tus amigos El hombre lobo aúsa Y el vampiro vuela Tu timbre suena ¿Oyes su cantinela? Cuidado Los monstruos han salido Si estás solo Llama a tus amigos Los monstruos y espectros Salen de recovecos Tu timbre suena ¿Oyes su cantinela? Hola Es Halloween Hola Es Halloween Hola Es Halloween Hola Es Halloween Dentro del tenebroso bosque Está la granja del viejo McDonald Y en esa granja Y en esa granja Vive un perro fantasma Llamado Bingo En una granja Había un perro Y Bingo Era su nombre B-I-N-G-O 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 Y Bingo Era su nombre Bingo En una granja En una granja Había un perro Y Bingo Era su nombre Y-N-G-O 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 Y Bingo Era su nombre B-I-N-G-O En una granja Había un perro Y Bingo Era su nombre N-G-O 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 Y Bingo Era su nombre En una granja Había un perro Y Bingo Era su nombre G-O 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 Y Bingo Era su nombre En una granja Había un perro Y Bingo Era su nombre G-O 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 O Y Bingo Era su nombre G-O 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 En una granja Había un perro Y Bingo Era su nombre G-O 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 Te voy a enseñar la receta de la sopa de bruja Las alas de un pez, las aletas de una mosca Busca, pesigue, agárralo, tienes La lengua de un búho, cocer un tritón Mueve, hierve, huele, prueba, muele Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla, ahora lo pruebas Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla Sopa de bruja Es fácil pillarle el truco Solo hay que tener todos los ingredientes El vuelo de un ratón, la sangre de la noche Busca, pesigue, agárralo, tienes Los dientes tenebrosos, cuidado, no te muerdas Mueve, hierve, huele, prueba, muele Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla, ahora lo pruebas Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla Sopa de bruja ¡Ah! Y no olvides el toque final Es lo más importante Un poquito de sol, un puñado de luna Busca, pesigue, agárralo, tienes Un barreño de estrellas, agítalas bien Mueve, hierve, huele, prueba, muele Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla, ahora lo pruebas Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla Sopa de bruja Aquí la tienes Sopa de bruja ¿Has preparado ya la tuya? En la siniestra mansión Viven tres terroríficos gatitos Con su terrorífica mamá Tres gatitos perdieron sus guantes Se echaron a llorar Mamá, mamá Nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? Malos gatitos Buscad los guantitos Os quedáis sin pastel Mía, mía, aún nos quedamos sin pastel Tres gatitos hallaron sus guantes Camino a la ciudad Mira mamá Mira aquí mamá Los pudimos encontrar Ay, qué gatitos Poneos los guantitos Comeos el pastel Mía, mía, comeremos el pastel Tres gatitos pusieron sus guantes Comieron el pastel Y uno de ellos dijo Mamá, mamá Mi guante se ensució ¿Qué? Los tres guantitos están muy sucios Los tendréis que lavar Mía, mía, aún los tendremos que lavar Mía, mía, aún los tendremos que lavar Mía, mía, aún los tendremos que lavar Tres gatitos Tres gatitos Sus guantes limpitos Pusieron a secar Mira mamá Mira aquí mamá Los hemos lavado ya ¿Qué? Buenos gatitos Por portaros bien Un ratón voy a atrapar Mía, 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 aún los tendremos que lavar Voy a atrapar Estos tres gatitos Siempre están hambrientos Soy el Doctor Frankenstein Y estoy reuniendo Partes del cuerpo Para mi monstruo Cabeza Hombros, piernas, pies Piernas, pies Cabeza Hombros, piernas, pies Piernas, pies Y ojos Orejas Boca y nariz Cabeza Hombros, piernas, pies Piernas, pies Piernas, pies Ajá Ahora que mi monstruo Está completo Vamos a repasar Todas las partes Cabeza Hombros, piernas, pies Piernas, pies Cabeza Hombros, piernas, pies Piernas, pies Y ojos Orejas Boca y nariz Cabeza Cabeza Hombros, piernas, pies Piernas, pies Ajá Un esqueleto Repasemos las partes Otra vez Otra vez Otra vez Cabeza Hombros, piernas, pies Piernas, pies Cabeza Hombros, piernas, pies Piernas, pies Ojo Ojos, orejas Boca y nariz Cabeza Hombros, piernas, pies Piernas, pies Es hora de mostrarte al mundo ¡Wajajajajajajajaja!